¡Señores, señores! Me dicen que está por ahí atrás ya, que está deseosa por venir a contarme algo. ¡Que entre Matalena! ¿Qué tal, Matalena? ¿Cómo estás? ¡Ay, mira, un niño te está saludando! Una niña, bonita está ella. Sí. La mamá de ella es el abuelo manso. ¿Ah, sí? ¿Qué tal, Matalena? ¿Cómo estás? ¡Ay, estoy contenta, Ale! ¿Sí, por qué? Quiero mucho a Ale, estás muy bonito ya. Sí, de verdad. Es un marinero, va a coger el barco. Sí. Es bien bonito, ¿verdad? Sí, tú también estás muy linda. Gracias. Muy bien combinada. Gracias, Ale. Sí. Trato de hacerlo por tu programa de la mega cepillo. Gracias, te lo agradezco mucho. Ale. Sí. Hablé con Cuca, con Cachita, ¿te acuerdas? La cucaracha de mi amiga, hablé con ella por teléfono. ¿Hablaste con ella? Te llamé allá al abuelo manso. ¿Ya está bien ya? Te hace Rita. Sí. Rita es la única que tiene teléfono allá. Claro, claro. ¿Y está bien ya con la Cachita? Más o menos. Sí. Le dieron el alta. Y más o menos le fue en el hospital y eso. Sí. Dice que ahí las enfermeras más o menos, las enfermeras la trataban así. ¡Ay, mira una foto de Cachita! ¡Qué bonita! Con el pelo rubio. ¡Qué quiero, Cachita! ¡Qué bonita es ella! Sí. La cucaracha alemana, qué bonita. Bonita. ¿Y qué tal? ¿Que en el hospital no la trataron bien? ¿Que no la trataron? Quiero mucho, Cachita. Mira. No la estaban tratando muy bien ahí en el hospital. A las enfermeras la tenían como miedo. Claro. Y ella me dijo, Marda, porque me dijo Marda, y dice Marda. Sí. A las enfermeras, no sé por qué me tenían miedo. Si tú sabes que yo soy una cucaracha, que no ando por las paredes. Yo estuve todo el tiempo acostada en la cama ahí, con la onda puesta, de lo más rica. Con la sonda, la sonda, la sonda. Eso mismo. La sonda. Y dice, acuérdate que ella no es una cucaracha que se mete en los inodoros, ni que anda en la basura, ni nada, Alex. No, ni dice malas palabras, me dijo usted, ¿no? Ni grita como los cubanos, ni nada. Ah, no, no. Ella es muy, ella es muy educada. Acuérdate que ella es alemana. Claro, una cucaracha alemana. Sí. Alex, y mira, le estoy preparando un paquetico para Cuba. ¿A la cucaracha? Mira. Mira todo lo que le traje. A ver, a ver. Mira, esto es una pastilla para la acidez. ¿Para la acidez de la cucaracha? Sí. Mira, el talco. ¿Talco? Sí, porque a veces le sale hongo. Ah. La va a andar en la parte búscara. Agua oxigenada. Agua oxigenada. Para las heridas y todo eso. Increíble. Alex, mira esto, Alex, que le compré en un dólar de storage. ¿Qué es eso? Mira, una lampadita para alumbrarse por la noche. ¿Para alumbrarse la cucaracha? ¿Y para qué la cucaracha necesita alumbrarse por la noche? Y no se engancha. Mira, tiene la luz y todo. Apaga la luz. Hay que apagar la luz aquí. No, no se puede apagar la luz. En los programas no se puede apagar la luz. Ella lo pone en una esquinita porque a ella no le gusta la oscuridad ni nada. Ah, no. Y pues si le ingresan en el hospital, dice que en el hospital no hay bombillo ni nada. Claro, claro. Ay, perdona, Alex, se me está saliendo doli. No, no te preocupes. Yo a ti te miro con ojos de... ¿Tailenor para la artritis? ¿Tailenor para la artritis? Sí. Ay, Alex, yo me acuerdo de ella cuando... Sí. Ay, cuando digo esto me... Yo me acuerdo de ella cuando yo estaba allá en Boyomanso, todavía en mi casa de Boyomanso. Sí. Que ella se levantaba por las noches. Ella no decía nada. Que le dolía nada ni nada. Y ella caminaba al baño, ese es pipi. Sí. Y yo sentía como le traqueaban los huesitos. ¿Los huesitos? Por eso le estoy mandando a Tailenor. Esa ucaracha tiene huesos y todo más. Mira, Alex. Qué bonito. La bática va al hospital. Pero supongo que eso le queda grande. ¿Qué tamaño es la ucaracha esa? Alex. ¿Eso es la ucaracha o es un zapotoro? ¿Qué es eso? Alex. Sí. Ella tiene 40 años. Ah, ¿y las ucarachas crecen? Claro, lo que pasa es que las matan antes. Ah, por eso son chiquitas todas, porque no las dejan llegar a su tamaño. Ah, le paga la linterna porque se puede gastar la batería. Verdad que sí, verdad que sí. Verdad que sí. Gracias. Bueno, increíble. Usted me conmueve, Marta Nena. Fíjate, si era grande, ¿con quién tú crees que jugabas te quita la pelota ya? ¿Con la ucaracha? Claro. Increíble. Con cachita. La ucaracha crecía de queche, ¿no? Sí, pero ella no es tan ancha así para abajo como yo. Ya. Ella es bien flaquita, pero yo le mando así comodita, para cuando ella se acuesten en el hospital, ella hace así, se mueve, se sienta rica. Más relajada, más relajada. Más bonita esta también. Qué bueno. ¿Qué más? Ale, mira. La pasta. ¿Para lavarse la boca o la pasta de dientes? No, para rellenarse ella. ¿Tú no te acuerdas cuando tú la machucas de ser una cosa blanca? Ay, qué haces. Magdalena, que es una masquerosa, eso es asquerosísimo lo que tiene la ucaracha. Sí, pero cachita no. ¿Cómo es cachita no? Cachita no, Ale. ¿No? No, cachita se operó y ella lo que tiene por dentro es pasta de dientes. Ay, qué linda locura. ¿Y esto qué es? La laca. ¿Laca para qué? Para los dos pelitos de arriba, adelante. Magdalena, Magdalena, tú estás muy afectada. Ah, mira, para no formar tanto pleito, por el cepillo. Para que la familia no se pelee con el cepillo. Para ti, para ti, mi chula. Cachita, ¿está viendo la televisión ella o ella? No, pero siempre hay alguien que tiene una antena escondida, ¿te acuerdas? Claro, y ella tiene dos. ¿Te acuerdas el día que te dije que hay una pila de gente que están viendo ella de Movimiento Manso una antena? Sí, sí. Magdalena, ¿verdad que usted es buena persona? Ay, Ale, Ale, se ha olvidado. Mira, a la jeringuía para la insulina. ¿Te acuerdas? Mira, Cacha, para la insulina. ¿Verdad que ella se inyecta ella misma, no? Sí, aquí abajo, ella se hace así, ching, se inyecta. Estas las puedes hervir. ¿Cómo las hervir? ¿Son de plástico? Que las hervir se echan a perder. Métele en agua caliente, vuélvela a meter. Úsala, para la insulina. Esta. Me quiero. Bueno, eh... Ya no, ya no, bueno, traigo mentón. Qué nivel de locura, pero... Traigo cremita. Matalena, Matalena no me hace gasto. Lo que no tengo tiempo es que él me va a llevar el paquetito. Matalena, está diciendo... Llame, llame ahora. Ay, mi madre. Si tiene paz de viaje a Cuba, llámeme. Matalena, Matalena, usted me llama la atención, me conmueve usted la dedicación que usted está haciendo por un insecto, por una bucaracha, por un animal que no... Ay, Ale, yo me preocupo por cualquiera. Ya. Yo no me preocupé por ti. Bueno, yo no soy cualquiera, por favor. ¿Me va a comparar a mí con la bucaracha? Ay, Ale, no, pero te quiero decir, ella no es una bucaracha cualquiera, ella comía en la mesa con nosotros y todo. ¿En la mesa? Claro. ¿Y qué comía en la bucaracha? Ella es como más allá de mi familia, es todo en mi vida ella. Ah, sí. Ella comía menos frijoles, comía todo. ¿Y por qué frijoles, no? Porque se atora. Ah, muy chiquita, claro. Para ella comer frijoles le teníamos que hacer unos purés. Así, en la batidora, que se lo comía y como le gusta con gris. Ah, sí. Pero le tenemos que sacar el grano, todos nosotros le sacamos el grano a ella con gris. Oye, Matalena, ¿por qué no me cuentas un chiste? Porque todo no puede ser tristeza. Ay, Ale, espérate. Sí. Dime. Dime, dime, dime. La única que no la quería era Ñica. Ñica no quería la bucaracha. ¿Qué le hacía? Ñica le... Ñica le escupía. ¿Y la bucaracha no la escupía de vuelta? Y le caía atrás y todo a... A Cachita con la chancleta y todo, no sé, teníamos que meternos. Pobrecita. Para cogerla. Pobrecita. Pero bueno. Ay, Ale. Sí. ¿Tú no me puedes ayudar a buscar a un abogado de inmigración para traer a Cachita? ¿Usted piensa reclamar a una bucaracha? ¿Qué le va a hacer a la bucaracha? ¿A usted cubano? ¿La bucaracha tiene papeles? ¿Tiene papeles a la bucaracha? ¿Ella tiene un número de fumigación? No, pero eso lo tiene. No. Eso no estoy bien. Te voy a hacer un cuento, Ale. Vamos a hacer un cuento. Había una vez una señora que llega al dentista, una señora de 80 años, y dice, dentista, vengo para que usted me saque los dientes. Y dice el dentista, señora, usted no tiene dientes. Y dice, eso mismo, sácamelo porque me trae la dentadura. ¡Qué cómico! Bueno, Magdalena. ¿Te acuerdas? Magdalena, voy a presentar... ¿Te acuerdas como la abuela? Sí, sí, me acuerdo. Me voy a presentar a la invitada, Magdalena. Mi primera invitada de esta noche.